Vamos a empezar en este momento, aquí y ahora, como tú dices, a sentir esa paz que finalmente somos, pero que la tenemos aturdida. Aparte, bueno, la práctica de yoga, justo uno de los beneficios y objetivos de eso es darnos paz, darnos serenidad, llevarnos aquí y ahora. Y para eso vamos a hacer un mudra, que básicamente se llama Kaleshwara Mudra. Ahora, vas a hacer un, con el dedo medio vas a juntar las yemas y vas a subirlas hacia el techo y los demás los vas a arrugar, los pulgares los juntas. Tú vas a ver un corazón, un corazón y ese corazón lo vas a pegar a tu corazón. Automáticamente esto te debe conectar con una sensación de paz, pero para magnificarlo, cierra los ojos y concéntrate en la respiración. Vamos a alargar la respiración. Inhala en uno, dos, tres, cuatro. Sostienes uno, dos, tres, cuatro. Exhala uno, dos, tres, cuatro. Quedate en vacío uno, dos, tres, cuatro. Repetimos una vez más. Inhala uno, dos, tres, cuatro. Sostienes uno, dos, tres, cuatro. Exhala uno, dos, tres, cuatro. Y que te en vacío uno, dos, tres, cuatro. Respira normalmente y ahora vas a repetir junto conmigo un mantra. Aquí y ahora tengo el poder de ser paz, de estar en paz. Aquí y ahora tengo el poder de ser paz, estar en paz. Lo repetimos una vez más. Aquí y ahora tengo el poder de ser paz, estar en paz. Inhala profundo. Sostienes. Suspira. Abre suavemente los ojos, suelta los brazos. Brazo derecho, peina suavemente por enfrente, inhala. Exhalando, suéltalo por el costado derecho. Esto mismo por el brazo izquierdo. Inhala. Ahora, palmas juntas, por el centro y hacia arriba. Inhala. Flexiona rodillas y por fuera lleva las manos hasta el piso. Con las manos en el piso, lleva la pierna derecha atrás. Miras hacia adelante. Baja las caderas. Exhala ya tus dos pies hacia arriba y hacia atrás con tus caderas. Ahora, rodilla derecha arriba y atrás. Inhala, abre la cadera. Exhalando, lleva la rodilla derecha al frente hasta el piso. Con brazos estirados, suelta las caderas. A ver. Ahora, otra vez. Rodilla derecha arriba y atrás. Inhala. Exhalando, lleva la rodilla derecha en medio de las manos. Y descansa las caderas. Llemas en el piso. Inhala, levanta un poco el pecho. Exhalando, suelta. Flexiona un mamá muscula hacia afuera. Esto lo repites una vez más. Inhala. Exhala, suéltalo. Dos manos en el piso. Dos pies atrás y a tus caderas arriba y atrás. Vamos por el lado izquierdo. Ahora, rodilla izquierda, arriba y atrás. Inhala. Abre la cadera. Exhalando, rodilla izquierda por fuera hasta adelante. Y suelta la rodilla, suelta las caderas. Repite. Rodilla izquierda, arriba y atrás. Inhala. Y exhalando, rodilla izquierda al frente por el centro. Por el centro. Llemas en el piso. Levanta un poquito el pecho. Exhala, flexiona. Y suelta. Una vez más. Inhala. Exhala. Palmas en el piso. Dos pies atrás y a tus caderas arriba y atrás. Camina cuatro pasitos hacia adelante, suavemente. Aquí mismo inhala, flexiona rodillas, miras hacia adelante. Exhala, extiende y suelta. Una vez más. Flexiona rodillas, inhala. Exhala, suelta. Círculo con los brazos, flexiona rodillas para subir. Inhala. En este namasté, despedimos, mi querido Alex. Con los ojos cerrados, nuevamente repite. Aquí y ahora, aquí y ahora, tengo el poder. Tengo el poder. De ser paz. De ser paz. Estar en paz. Estar en paz. Namasté. Namasté. Namasté.